Aquí estamos transmitiendo desde Monterrey, en la convención de cómics y videojuegos, estoy con la señorita súper hermosa Mireia Mendoza. Le quería hacer unas preguntas a usted como actriz y unas más como sus personajes. Entonces la primera pregunta es, ¿siempre ha querido ser actriz de doblaje o llegó a ese mundo por accidente? No, de hecho llegué un poco por accidente, porque en mi caso siempre había habido actuación y siempre había habido arte, pero yo descubrí el doblaje por la música, de hecho. Yo soy cantante de rock y de metal desde hace muchos años, y el ingeniero de audio de uno de sus estudios era amigo mío, pianista de otra banda, y un día me invitó a hacer prueba de voz para unas canciones, para unos openings, y así es como descubrí que existía el doblaje, porque como que nunca lo había tenido muy claro. Lo descubrí, me enamoré y de ahí no he parado. Oh, qué genial. Bueno, la siguiente pregunta, ¿usted es el sargento Bernie Mataki en Gears of War? Así es, pequeña larva, y si tienes más dudas te voy a volar los sesos. Bueno, esa es una pregunta muy directa. ¿Usted ha jugado Gears of War? Sí. ¿Todas las ediciones? Todas, porque para poder dirigir la última, el Ultimate Edition, tuve que jugar y saber de qué iba el videojuego, ¿no? Tengo que estar en papá de la historia. Oh. Entonces, bueno, me honró mucho poder dirigirlo, y vaya, fue a través de eso que tuve que hacer todo, o sea, jugarlo todo. Que ya era fan, pero ya tuve que terminarlo. Oh, qué genial. Bueno, la siguiente pregunta, ¿usted que ha trabajado en videojuegos, en anime y en series de TV y películas, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? ¿Qué diferencia hay entre trabajar doblando un videojuego a una película a un anime? O sea, técnicamente son muy diferentes, o sea, la forma en la que, o sea, el proceso para hacer cada uno es completamente diferente. Yo creo que una de las más grandes diferencias es que en un videojuego no tenemos imagen de referencia. Cuando grabamos videojuegos únicamente tenemos audio. Entonces, la construcción del personaje es muy diferente, porque partimos, si es que existe de una carta creativa, y pues de lo que el director nos dé, nos alimente, pero fuera de eso, no tenemos ninguna otra referencia, a diferencia, por ejemplo, del anime y del cine y de otros géneros, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una de las más grandes diferencias entre videojuegos y el resto del doblaje. Es por eso que se llama localización, a diferencia del doblaje, que es doblaje. O sea, tiene un nombre específico por eso. Ah, ok. Vaya, qué informativo. Bueno, siguiente pregunta, ya última para usted. ¿Cuál es la experiencia más memorable que tiene de una convención, de las veces que la han invitado? ¿Una convención? ¿La más memorable? La primera es que tengo muchas muy bonitas, o sea, me he topado con cosas increíbles. O sea, ahorita, por ejemplo, voy cargada de regalos. O sea, yo me voy a tener que documentar, voy a tener que pagar extra a mi equipaje, y me hace feliz porque me voy con muchos regalos y la gente siempre hace un despliegue de amor hacia mí. Entonces, tengo muchas historias memorables de convenciones de amor de la gente hacia mí, pero creo que una de las cosas que más me impactó fue cuando estaba yo produciendo la edición de doblaje de TNT, con mi empresa Zona Comic y mi socio. Me tocó ver a un vato proponerle matrimonio a su novia, nos pidió subirse al escenario para ponerle matrimonio. Wow. Creo que es una de las cosas más memorables que me ha sucedido. Porque, bueno, te das cuenta cómo la gente lo vive diferente. Y de ahí a miles de historias. Me ha tocado gente que llega con tarjetas de crédito para decir, oye, me encontré esta tarjeta, o me encontré esta cámara profesional, así corto y estuche, pero no es mía. Entonces, he visto que también en las convenciones hay gente muy noble y eso es algo que para mí es definitivamente memorable, porque hay poca nobleza ahí en el mundo y encontrarla en las convenciones es algo para mí que me vuela a la cabeza. Oh, eso me conmoyo. Bueno, ya nada más, ahora le daré unas preguntas como sus personajes. La primera pregunta sería para Trina Vega. Bueno, como sabemos, Hollywood Arts es para los prodigios del arte. ¿Cómo logró que la aceptaran? Bueno, la verdad es que, o sea, evidentemente yo entré porque tengo muchísimo talento, a diferencia de mi hermana, que es una sosa. Pero resulta que hubo por ahí una bebida mágica que me ayudó a llegar a una posición pues de elevación artística, entonces hizo que uno de mis sinodales pues realmente comprendiera mi arte por lo que es, ¿no? Entonces, bueno, así es como llegué a Hollywood Arts, pero la verdad es que entré por mi talento. Oh, vaya. Bueno, la siguiente pregunta para Zoe de Digimon Frontier. Usted estuvo en el Digimundo con sus amigos un gran tiempo, incluso le robaron su DJ Spirit y JP se esforzó demasiado por impresionarla. ¿Cualquiera podía saber que estaba enamorada de usted porque nunca se dio cuenta? Bueno, la verdad es que yo solo soy una niña y estoy enamorada de mi príncipe Leumon. ¿O te refieres a Zoe? Zoe. Zoe, Sefirmon, Casermon. Este. La verdad es que no tengo tiempo para pensar en niños. Soy una niña demasiado fuerte como para estar pensando en esas cosas. Hay un Digimundo que salvar. Oh, vaya. Bueno, ya una más última, dos preguntas para Bernie Mataki. Usted estuvo peleando porque fue 20 años contra los Locusts y estuvo siempre al lado de Hoffman, ya veteranos. Y pues siempre tiene la cicatriz de la guerra. Nunca tuvieron como, no sé, un día en el que estaban tan adoloridos que tuvieron que relajarse con, no sé, drogas. Nosotros siempre nos relajamos destrozando largas. No hay otra forma mejor de hacerlo. Oh, vaya. Bueno, ya la última es una petición especial. Verá, yo estoy suscrito con un youtuber que se llama Azteca Wolf. Saludos si alguna vez ves esto. Él, pues también es un fanático de Gears of War. Y se hizo muy popular su canal porque tiene un humor muy fumado. Literalmente, siempre habla de marihuana. Ok. Entonces, se le entrevista a Sebastián Yapur, a Carlos Uyando. Y siempre les hicimos la misma petición de que si pudieran actuar como si estuvieran bien drogos, bien fumados, diciendo, oh, se me parecieron los Locusts. Wow. ¿Podría la sargenta Bernie Mataki hacer esa interpretación? Ok. Bernie Mataki en drogas. Hermanos, si hubieras visto lo que yo he visto. No. No. Mira cómo le voló a la cabeza. Apestosa larva. Mira. Espera. Esto es un pedazo de cerebro. ¿Algo así? Sí, muchas gracias. Bueno, ya sería todo. Nada más algo que quiera mandarle de saludo a sus fans. Principalmente a sus fans de Torreón Coahuila. Todos los Gears. Yo vengo de allá. Ay, tú eres de Coahuila. De allá es mi mamá. Oh. Este, pues a todos los followers de Gears of War, este, pequeñas, pequeños Gears que andan por allá, pues sigan jugando la franquicia, sigan disfrutando de esta saga que está increíble. La verdad es que es una de las mejores experiencias que yo tengo dentro de mi carrera. Este, y pues, nada. Esto va a destrozar largas basura. Oh, muchas gracias. Muchas gracias.